Con Francisco Serda, presidente de la Asociación de Propietarios de la Organización Popular Valdivieso, que este año está cumpliendo 55 años. Paco Serda, ¿cómo se viene llevando a cabo este campeonato Interbarrios de Valdivieso? Gracias a los vecinos realmente está resultando un éxito y persiguiendo los objetivos de que es tratar de que los vecinos participen y se conozcan más, aunque en el calor del partido muchas veces no sucede, pero termina como hemos querido, con fraternidad. Así que esperamos que más bien el próximo evento, que posiblemente sea este mismo año, estaremos invitando a participar a la mayor cantidad de cuadras de Valdivieso y poder hacer trabajo entre los cuatro ejes que en un primer momento planteamos, la seguridad ciudadana, seguridad vial, áreas verdes, parques y jardines y defensa del consumidor. Estos 55 años, ¿qué significa para los vecinos de esta importante urbanización que está a pocos pasos de la Municipalidad de San Martín de Porras? Bueno, realmente creo que debería haber sido, la fecha es conmemorativa, pero hubiéramos tenido una fiesta mucho mayor, pero por todas las circunstancias que han pasado en esta institución, estamos tratando, aprovechando estos 55 años que vinieron a fundar este lugar, a los vecinos que muchos de ellos nos están dejando y ya nos han dejado partir a la presencia del señor, bueno, tratando de volver, o sea, tratando de volver a que ellos participen más activamente, los vecinos, pues, esa es la idea de este campeonato en realidad. Este fin, el próximo domingo va a ser la gran final, ¿va a contar con la participación de unas instituciones, la misma comisaría de Condevía, señor? Bueno, sí, tenemos, hemos invitado al mayor comisario que nos ha ofrecido estar presente en la gran final, que se llevará a cabo desde las 2 de la tarde a 5 de la tarde, donde estará participará el comisario, las instituciones públicas y privadas de aquí, entre ellos los colegios 3045, Fía Alegría, La Cuna, Las Postas de Salud, y también hay una ONG aquí que también hace trabajos, y posiblemente ahí estamos invitando a los vecinos de la cooperativa con los asentamientos humanos, para que puedan participar, porque en realidad Valdivieso somos todos. Muchas gracias, agradecemos al señor Francisco Serna, presidente de la Nación de Profetarios de Valdivieso.